Hola, hola, ¿cómo están? En el día de hoy, como vieron ya en el título, les traigo un haul y les cuento que, miren, por acá tengo un mini haul. Por acá está el paquete 1 y por acá están los demás paquetes que les voy a mostrar. Eso es todo, pero necesito hacer este unboxing ya, así que no esperen paquetes que vienen por ahí, sino que vamos a abrir los que ya están. Así que bueno, dicho eso, espero que te guste el video. Recuerda regalarme un salito arriba, compártelo, suscríbete al canal y ahora sí, vamos a comenzar de una vez. Vamos a comenzar, no con el que quiero abrir primero, pero quiero mostrarles, miren, este paquete es de Dosier y en este mes me mandaron 5 fragancias, 5, 5, 5, 5, de las cuales estoy reponiendo Amber y Saffron, obviamente, pero en la versión grande. El tamaño gigantesco, yo les dije que sacaron Amber y Saffron en 100 ml, las que me han preguntado qué tal Amber y Saffron, si me gusta, si es dulcito. Tiene un toque dulce, dulce como acaramelado, pero es un perfume que yo me encuentro así como sexy, elegante. A su vez, por lo menos esta versión de Dosier me la encuentro bastante versátil. La puedo utilizar tanto por una salida, como también un poquito para el día a día, entonces me gusta muchísimo, es mi fragancia favorita. Entonces ya saben, este review, otra vez, aunque las que me siguen ya saben que amo Amber y Saffron y esta es la versión 100 ml, y este es el chiquito de la versión anterior que era de 100 ml. Así que bueno, este Amber y Saffron es la inspiración del Baccarat 540 en 200. El próximo que pedí es este acá, este lo he pedido antes, es el que se llama Fougere, no sé cómo se pronuncian, pero se escribe Fougere Lavander. Esta es la inspiración del Carbon Black de Prada. Este perfume yo lo identifico como un perfume elegante, es el típico perfume que siempre que me preguntan, digo como que es el que representa a un hombre en traje elegante, es como un aroma bastante clásico. A mí me gusta muchísimo, siento que dentro de los perfumes de hombre de dossier, es uno que hay que tener. No es tan fuerte, pero se siente el perfume bastante. Las notas son lavanda, bergamota, uva, notas acuáticas, pimienta, pachulí, ambrosam y ámbaro. Ese perfume yo pienso que es el típico perfume que puedes utilizar para un día especial, esa sería la palabra. La siguiente fragancia, reposición también, no para mí, estos dos son masculinos. Hay perfumes masculinos que yo me pondría, pero este y el anterior no. Este es el Aromatic Star Anise, que es la inspiración de Savage de Dior dentro de la página de dossier. Este es un perfume que a diferencia del anterior, Carbon Black, es como más versátil también. Lo puedes utilizar más para el día a día, aunque es un perfume que a pesar de que lo siento elegante, con un toque así medio fresco, yo si fuera hombre me lo pondría más para la tarde noche. Este se siente así como un perfume en general fresco, un tanto amaderado, pero no demasiado amaderado. A mí me gusta muchísimo. Como les dije, siento que ese es más fresco que el anterior. El siguiente perfume que tenemos por acá, este es otra versión de 100ml. Ya hay varios perfumes de 100ml en la página de dossier. Creo que Unisex solo está la inspiración del bacará, el amber y safrón. Y luego hay unos cuantos femeninos. Este de acá es el Floral Marshmallow en Grandote. Esta es la inspiración, si no estoy mal, de Don't Be Shy. Sí, by Killian. Love, Don't Be Shy. Esta es la inspiración. Es un perfume que huele muy rico. Es un perfume floral marshmallow y literalmente. Este perfume a mí me huele como si tú cogieras flores blancas e hicieras un almíbar. Y como un almíbar así bien azucarado con marshmallow y ligaras todo eso. Así huele. Huele súper dulce. No creo que llegue a empalagar, pero sí es bien, bien dulce. Huele muy rico, la verdad. Así que aquí tengo ese en tamaño grande. Me gusta que lo hayan sacado en tamaño grande. Alguien me preguntó en estos días por DM que qué pensaba del perfume Don't Be Shy. Y lo pide en grande, ya saben qué pienso. De la inspiración de Don't Be Shy de dossier. Y el último perfume es este de acá. Este es de los originales de dossier. La diferencia entre las inspiraciones es la caja. Y también trae un sellito que dice Original dossier justo acá en el centro. Este no lo escogí yo. Este me lo enviaron ellos. Siempre me envían como alguno de los originales para que lo prueben. Pero este ya lo había probado. Es el que se llama Carameliser Lavanda y Hasselnut. Este tiene notas de caramelo salado. Notas de almendra, lavanda, violeta, orange flower. Tiene pachulibre, tiber, suede y ambrosan. Huele un poquito fuerte. Como creo que es el ambrosan que huele así. Que destaca muchísimo dentro de las notas que tiene. No es mi fragancia favorita. Este huele a limpio. Así como, como este fue creo el que les dije una vez que siento que tiene notas así como de alcanfor. Algo así por el estilo. Déjenme, no sé, quizás para echarlo justamente en las sábanas. Huele así como alcanfor, a limpio mezclado como con alcanfor. No es mi favorito para ponérmelo. Pero quizás para ponerlo en las telas puede ser que le pueda sacar provecho. Y esas fueron las fragancias de dossier de este mes. Vamos ahora con un pedido pequeño que tengo por acá. Es este rosado. Estas son unas extensiones de cabello. Son de Google Hair. Saben que me gusta mucho el cabello que ellos tienen porque se parece muchísimo al mío. Es como una hebra delgada y se mezcla súper bien con mi cabello. La caja viene así. La pueden pedir en Amazon. Viene como con un sellito aquí. Pero sí, lo pueden conseguir en Amazon el cabello. De hecho, varias de ustedes han pedido por ahí. Y ahora tienen nuevos lanzamientos. De los cuales, uno de ellos es este cabello que trae como la tirita. Yo tenía, pero con mechas. Así que lanzaron este color que dice que es el 2A. Es un marrón. Como un marrón que no va tanto al rojizo. A mí me gusta porque sentí que se puede parecer al mío. Sí, efectivamente. Se parece muchísimo. Este es de 18. Largo 18. O sea que son bien cortas. No son muy largas. Me gustan así porque de repente las utilizo para volumen. Y ya saben, como para una salida así express. No estoy utilizando ya mucho extensiones. Pero bueno, si me las pusiera. No me las voy a poner ahora, pero si me las pusiera. Se mezcla súper bien. Y el largo, el largo también. Sí, está genial. O sea, está el mismo largo de mi cabello. Está perfecto porque como que solo para volumen estaría genial. Lo que me gusta de las extensiones de Go Go Hair es que de verdad el cabello es súper lindo. Varias de ustedes que ya han comprado este cabello me han escrito para decirme que gracias. Que es muy bonito, que de verdad se ve muy, muy, muy bonito. Y cuando tú lo arreglas y le quitas como todas esas marquitas, mejor aún. Esta en específico son las Hello que trae también adicional dos clips. Para que tú puedas poner las Hello porque quedan como aquí abajo. Y con esto tú puedes rellenar de los lados. Y la verdad que se difumina mucho mejor. Les voy a hacer videíto específico de ellas. Se los subo en mi Instagram. Lo siguiente que tengo para mostrarles es esto de acá. Es un paquete de Amazon. Si recuerdan, yo probé de Shein esas uñas de poligel. Que tú te pones el tip, pones el poligel y ya queda como perfecto. Cuando lo metes a la lámpara, despegas y tu uña queda puesta. Me gusta mucho porque es muy resistente. Pero las uñas que trae el kit justamente de Shein. Como que no es la forma exacta de mis uñas. Entonces, para hacer esta técnica, mientras más exacta es la uña. Mientras más se parece a la forma de la tuya, mejor queda. Entonces, pedí un kit específicamente en Amazon. Que es este de acá. Este es de la marca Modern Ones. Me gusta mucho esta marca. Tengo muchos productos de ellos. Tengo los polvos que son como acrílicos. Tú entras el dedo con el producto y se pone duro. Entonces, también tengo los gels. Un montón de cosas. Así que quise probar este kit que es para principiantes. Vi en esta cajita. En Amazon está disponible con varios colores. Así que miren, trae las uñas que vas a necesitar. Miren ahí. Y estas tienen como una forma más cómoda para ponerte. Y también como que los tamaños son mejor. Y tiene lo que necesitas porque esto es reusable. O sea, cada vez que tú lo usas no lo tienes que tirar. Así que con esto creo que es suficiente. También tiene por acá en el paquete. Tiene acá el base coat y el top coat. ¿Qué necesitas específicamente para estas uñas de poligel? Un slip solution para uñas de gel. De poligel específicamente. Es chiquitito, pero perfecto para principiantes. Para empezar. Tiene por acá un pincel. De estos pinceles yo tengo. Los kits de gel lo traen. Es exactamente el mismo pincel. Así. Bien finito. Además de que está práctico porque lo puedes voltear. Y queda tapadito el pincel. Todo bien compacto. Y luego trae una lima. Y trae también dos poligel. Uno que es transparente. Que es el 013. Y el otro es el 004. Que es un color así como nude. Estos tamaños son más grandes que los que vienen. En el kit de Shein. Creo que el doble de producto. Eso me gusta también porque es bien chiquitito. El que trae Shein. Da para bastante, pero sí es chiquitito. Así que estos tamaños están perfectos. Muy probable que les haga video utilizando este producto también en mi Instagram. Para que ustedes vean en función todo el Shein. Yo sé que algunas de repente me dicen. Mire y súbelo por aquí porque no tengo Instagram. Pero el tema es que hay contenido que ustedes no están viendo por acá. Entonces prefiero hacerlo más cortito por mi Instagram. Que allá sí lo ven bastante. La siguiente cajita es esta. Que no sé por qué me mandaron una caja tan grande. Yo sé lo que hay aquí. Es algo que piden Amazon. Casi no todo esto. Lo piden Amazon. Así que es un haul de Amazon. Seguro lo puse en el título. Ok. Este está sellado. No lo preabrí. Pero miren. Miren todo el paquete. Para una cosita chiquitita allá. Pero bueno. Miren. Hace mucho que quería un pegamento. Para las uñas que compro en Shein. Porque el pegamento que trae es bien malo. Y este es un pegamento especialmente para uñas. Ustedes me han preguntado mucho. Miri. ¿Qué pegamento puedo utilizar para las uñas? Este es uno de ellos. Hay más fuertes que este. Pero a mí este me gusta bastante. Y además el precio es de 3 dólares. Me parece que eran 3 dólares. Dicen que es un pegamento súper fuerte. Pero sí hay más fuerte que este. Créanme. Pero sí. Este dice que es súper fuerte. La cosa es que este es para pegar todas esas uñas bien bonitas. Que hay en Shein. Que el pegamento es malo. Pero que la uña vale la pena. Así que acá tienen. Así es como se ve. Es de la marca Kiss. Yo les voy a dejar el enlace de todo esto en la descripción de este video. Vamos con lo siguiente y último. Que fue de hecho el motivo por el cual yo decidí hacer este video. Porque no estaba programado hacerlo. Ya que hay más paquetes en camino. Pero yo no aguanté. Miren. Este paquete. Lo primero es que me mandaron esta caja. Súper grande. Y necesario también. Pero ni modo. Miren lo que hay adentro. O sea. La caja que mandaron. Y lo que hay adentro. Gracias. Gracias. Hemos entendido todo. Señores. Yo. Bueno. Déjenme abrir esto primero. Como les dije. Yo no podía esperarme para abrir esto. Porque desde que el cabello se me ponga feo. O sea. Mañana. Voy a utilizar esto de acá. Miren. Este producto. Es el Dyson Air Stray. Yo lo quería hace. Médico. 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 Yo lo quería hace demasiado tiempo. Incluso cuando viajé en junio. Yo fui a comprármelo. Yo fui a Sephora. Y me dijeron. No lo tenemos en tienda. Solamente online. Por eso fue que yo no me lo traje en junio. Cuando fui de viaje. Luego yo olvidé eso. Dije. Bueno. Quizás no lo necesito. Tengo el Dyson Airwrap. Entonces esto quizás está de más. Eso fue lo que yo pensé. Tratando de olvidarme de eso. Y de no comprarlo. Pero nunca salió de mi cabeza. Hasta que vi muchos más reviews. Y dije. Lo necesito en mi vida. Y la gota que derramó el vaso. Fue que yo entré. El sábado. O sea. Esto lo pedí sábado. Y hoy es viernes. Y me llegó por Domex. Normalito. Entré a Amazon. El sábado. Y cuando entro. Veo que está en 35% de descuento. Yo nunca había atrapado. Un descuento para un producto de Dyson. En Amazon. O sea. Yo no había coincidido con un descuento. Ese día entré. 35% de descuento. Y lo compré sin pensarlo. Y llegó rapidísimo. Luego al día siguiente. Lo pusieron en descuento. De un 20%. Y lo podías pagar en cuota sin interés. Así que las que quieran comprarlo también. Y no puedan pasar la tarjeta de golpe. Estaba la opción. De pagarlo en cuotas. Yo pagué una vez. El Friday creo que era. Era caro. Entonces lo pagué en cuotas. Así que sí se puede desde aquí. Desde República Dominicana. Ya saben. Yo lo pagué. El tarjetazo. Pero es que estaba 35% cuando yo lo conseguí. Y no estaba la opción de cuotas. Igual mejor. Así como que salí de eso y ya. Que me salió en un total de 325. De 500 a 325. Amé el descuentazo. Miren. Así es como viene. Lo vamos a estar probando en otro video. Donde yo les voy a decir. Qué tal. Qué pienso. Si funciona. Si no en mi cabello. Les diré también si es mejor que el Dyson Airwrap. Si vale la pena. Si no. Todo eso yo se los diré. Más adelante cuando lo pruebe en otro video. O ustedes me dicen si quieren que lo pruebe. Pero seguro. Seguro que lo probaré. Incluso puede darse el caso. Que grabe el video utilizándolo. Y lo suba primero que este. Así que revisen el canal. Porque puede que ya el video esté. Porque sé que moriré por probarlo. Súper rápido. Pero bueno hermosas. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que en la descripción. Les estoy dejando los enlaces. De cada una de las cosas. Que les mostré. También les dejaré el Dyson. Por si todavía está. Con el 20% de descuento. Ya no estaba con el 35%. Pero posiblemente está todavía con el 20%. Duró unos buenos días así. Espero que te haya gustado el video. Recuerda regalarme ese dedito arriba. Comparte el video. Suscríbete al canal. Si eres nuevo ya no te suscribes. Y ahora sí. Nos vemos en la próxima. Chao.